La previa a la jornada deportiva Acaba a pedir drogadas las minas Pero a veces porque se levantaron temprano Mira la ojera de su tía Pero no era la hija de Puc de Karin Se levantó a las 7 y media y yo a las 5 y media me levantó Ah, lo ve que estaba pensando en una hora A pedir la ojera de Pau No, pero ella de perna, de enfermucha Anda, mira Pau, trae un anteojo arriba de otro Mira, mira, ahí está el anteojo 4 ojos y el anteojo del sol Dale, Pau, mandale así el lindo Dale La trola de Kadi a Angaú va a llegar enseguida Angaú, de ahí viene Paco Paco ¡Pachito! Vamos a encontrar una botellita de gaseosa Y que te lo une de Pau No es de gaseosa de agua, eh No es de gaseosa de agua Re, re, es propaganda, Pablo Como llega así como... Y que Pau dice, está la boca de acá Gracias, gracias ¿Cómo está? ¡Coñoso! ¡Arriba! No es que yo no soy zarpada Escucha tipo, es de ayer que yo le dije a Cintia No me copisca bien Ay no, mi dedo Hace 5 minutos, en 5 minutos llegó Kari y dijo hace cuánto, hace 20 Ay no Ay no Que bajó Si una almohadita nos trajeron chico Allá viene conmigo Allá viene Karu Karu Arriba Karu Karu Si, vos crees que un gusto vamos a matar con el chico Con el chico, el huele, es un mejor de su padre Chaco el poste ¿Te acordás? Este video no miramos El de Chaco el poste En el que yo le digo a Pau Pau le digo a esa frase como ese Siempre el de... Si me acuerdo, se quedó de la cabeza rota Y tipo, yo me iba así de espalda y choqué un poste Y Pau, no me sale, Chaco el poste Y me dice así Yo no conozco este video ¿No viste? ¿Estaba yo? Si, si estaba Tipo, yo me iba así filmando Así, mirá, mirá Así, y vos tipo, se ve que vos me querés acá porque vos estabas adelante A ver si viene Karu A ver si viene Karu 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 Rimos, es decir, ruido de cancha Ay carajo Ay no, no viene Es una hija de mil putas Es una hija de mil putas Es difícil que me iba a tener No No Por ahí que jugando El único cuadro agarré todo Venga Venga ¿Cómo va a hacer para... ¿Cuál es el momento en el minuto? ¿Después qué? Para el minuto ¿Es la verdad? No me pregunté porque mierda Porque ¿Qué? No me gusta No me gusta No me gusta No me gusta Sí, me voy a caer Para no que viva Yo... Yo no sabía que se ven mis granos Se ven en México Se quiera ¿Qué hija de puta? La 8 era ¿Algo parecía antes de llegar allá? Sí, se quedó para cuando la 4 de mi mamá Viva la revolución No es que ese ¿Qué pasó? ¿Me tocó? cari trola yo me levanté a las 6 cari a usted por que me loco ahora son las 8 y me estamos yendo a la regio a la jornada de porción wey usted piensa que yo tengo fuerza para cortar ese hielo o que? ay vamos a comer todo ay no cari voy a comer un vaso voy a sacar el almuerzo hay que comprar una gastronomía hay que comprar una gastronomía hay que comprar una gastronomía que? para comprar? no se el año pasado así podíamos salir ahora vamos a salir bueno corten el video putas corto 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 no me veo no me veo no me veo tipo diciendo por que te le vas a hacer el almuerano sin llamar los mensajes ay perdi que hora paquete que te levanta tu mamá a las 8 en mi cuarto me iba a despertar a 15 y 20 a 10 minutos 5 minutos espérate estaba redondiendo y me dices que te haces ahora tu compañera corta pao corte 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 corte